Música Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Somos Acro. La propuesta de comunicación de la matriz agropecuaria de 9 de julio hacia el país. Hoy en nuestro Somos Acro queremos abordar de qué manera generar un animal vacuno más carnicero y que brinde mayor rinde en el gancho. Comenzó la campaña 23-24 y en materia de cultivos defina cuál es la tecnología que se está usando, se ha bajado o se mantiene a pesar del concepto que se da para los productores agropecuarios de la Argentina y la región. Terminó la campaña 22-23 con un impacto muy negativo en materia de rindes a causa de las... Pero algo positivo quedó y esto lo va a estar contando el ingeniero agrónomo Luis Ventimiglia. La jornada ganadera que organizó la Sociedad Rural de 9 de julio en conjunto con el INTA, la regional apresino de julio Carlos Casares y el círculo de ingenieros agrónomos dejó distintos aspectos en materia de producción ganadera. Uno de ellos es el que planteó el ingeniero agrónomo Aníbal Pordomingo del INTA Anguil, quien a los presentes les dejó todo el desafío de generar un animal carnicero que brinde mayor rinde en el gancho. ¿Cómo hacerlo más allá de la genética que aporta cada raza? Bueno, lo cuenta aquí en este Mano a Mano con Somos Acro. El análisis de los biotipos carniceros o la elección de genética, a mí me parece que durante mucho tiempo lo hicimos por la adaptación de los animales, por la actitud reproductiva, por elegir animales que funcionen bien en los campos, que sean longevos, lo cual está muy bueno, que sean vacas que produzcan terneros. Y bueno, la nueva tuerca o el nuevo ajuste de tuerca es pedirle además a esos terneros que sean carniceros, que tengan alto rendimiento carnicero. Entonces, sin descuidar lo primero, que es la eficiencia reproductiva, lo que estamos sugiriendo es empezar a mirar más ahora genética que produzca carne, no solamente patas. Rendimiento carnicero, que significa hablar no solamente de rendimiento al gancho de carcasa, sino cantidad de carne efectiva que se genera de lo que estamos produciendo. Y eso ojalá uno lo pueda visualizar, como criador lo pueda visualizar, o ver desde el animal que ha generado, cómo se termina o cómo se engorda. Porque el gran dilema del criador es, bueno, yo produzco un ternero, pero cómo sé después cómo le fue. No sé si, sobre todo si no lo engordo, no lo termino yo. Entonces, ahí hay una parte de la cadena que es importante desafiar, que es el flujo de información desde la faena, desde aquello que termina siendo el novillo, gordo o faenado, hacia atrás, hacia las decisiones de genética. Lo que nosotros estamos sugiriendo es que hay genética en el mercado que, tanto dentro de las mismas razas como para cruzamientos terminales, que uno puede mirar para promover ese animal más carnicero. O sea, toros que transmiten más muscularidad, más área de bife, sin ser magros, o sea, sin caer en animales sin grasa, pero que transmiten más muscularidad, es un carácter importante el del área de bife porque indica eso, indica más rendimiento final carnicero. Y hay mucho espacio de mejora ahí, o sea, si miramos los promedios o las medianas, o sea, lo que más frecuente encontrar en el rendimiento carnicero argentino o el área de bife respecto de lo que es lograble, podemos lograr un 30 o 40% más. O sea, el número de mejora puede ser muy importante. Entonces, al cabañero, al productor, ¿qué le diríamos? Bueno, si está dentro de la raza y ya tiene un rodeo eficiente, ¿por qué no mirar, sin cambiar de biotipo, reproductores que tengan más área de bife, que transmitan más muscularidad? Y en el caso del cruzamiento terminal, lo mismo, o sea, buscar cruzamientos con alguna raza continental o razas que tienen continental adentro de su genética para avanzar rápido en terneros de mayor rendimiento. O sea, hay mucho espacio para eso si nos comparamos con otros mercados del mundo donde dentro del mismo frame generan más carne por kilo vivo logrado. Aníbal, los productores ganaderos están analizando precisamente en esto que planteás vos la incorporación de Erling Mangus. ¿Qué le aporta? Bueno, Erling Mangus justamente viene rápidamente a mención porque es una raza sintética que se generó a partir del limusín y del angus. Se estabilizó eso en el tiempo, ese primer cruzamiento se estabiliza luego en una decena de generaciones y se generó una raza que tiene aptitud carnicera o de calidad de carne del angus y las características adaptativas del angus, pero las características carniceras y de rendimiento del limusín. O sea, es una raza interesante desde ese punto de vista, de mucha más aptitud adaptativa que el limusín, pero con la aptitud carnicera del limusín. Entonces es una linda raza que en todos los experimentos que hemos hecho resulta siempre en muy buena posición respecto de cantidad y calidad de carnes sin por eso caer en animales de menor adaptación a los ambientes. Incluso hoy hay rodeos limangus desde Catamarca, Salta, La Pampa, San Luis, lugares complejos, bastante semiáridos. También acá en la región pampeana central, en el sur de Córdoba, en Santa Fe, funcionando muy bien. O sea, desde las zonas húmedas a las zonas más áridas o semiáridas. Desde un animal más bien de un frame chico, de un biotipo más bien chico, pero musculoso, y que por esa aptitud de que no es demasiado grande, engrasa bien y engrasa temprano. Es una linda raza. Esta charla aquí en la Sociedad Rural de Nuevo Julio, uno de los títulos tiene que ver con la eficiencia. Y en este marco, desde el Intran Guild, de donde vos te desarrollás, se ha generado una herramienta muy importante, como son los comederos inteligentes, y que hay productores que están comenzando a utilizarlos. ¿Por qué incorporarlos? Bueno, los comederos inteligentes son simplemente comederos que permiten a animales que están en grupo, que es un lote de 200 animales, medirlos a todos, en el punto de vista del consumo, lo que comen diariamente, pero que sigan en grupo. O sea, cada animal, en definitiva, accede a un comedero, el comedero es una balanza, el animal come él y no come otro, en el mismo momento, en ese comedero, lo que pasa es que se ponen 20 o 30 de estas unidades, o sea, que puede haber 20 animales comiendo a la vez, sin perder la identidad. O sea, cada comedero registra lo que el animal va retirando del comedero y lo asocia a ese animal. El animal tiene que estar carabañado electrónicamente y el comedero tiene una antena para detectar esa caravana electrónica. En definitiva, podemos registrar lo que el animal come durante un periodo de tiempo, generalmente estas evaluaciones se hacen por 60 días, se promedia ese consumo y se dice, ese animal comió tanto y creció tanto, se mide el aumento de peso, se trata de tener ahí un dato de eficiencia de conversión. En realidad se mide un residual de consumo, se mide lo que el animal come efectivamente respecto de lo que espera que consuma. La diferencia puede ser positiva o negativa. Si es negativa, el animal comió menos de lo esperable, pero para producir lo mismo que el otro, entonces en ese caso sería más eficiente. Parece un contrasentido, un valor negativo que es más deseable que un valor positivo. Pero bueno, esa es la forma que se lo mide. Y ese elemento o ese indicador es relativamente heredable, ese dato. Entonces uno puede hablar de la eficiencia de conversión a través de este valor, medida a través de estos comederos que si no los tuviéramos, no podríamos hacer la medición porque no podríamos tenerlos en grupo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabemos que cada momento es el más importante. Por eso te acompañamos con soluciones de nutrición integral y protección de cultivos. La tecnología de Illinois en semillas sumados a nuestros combustibles y lubricantes para movilizar tu rinde. YPF Agro. Te acompaña en cada momento para que todo vuelva a empezar. Doña Aurora tiene la receta del sabor y más variedad para vos. Mozzarella tradicional y mozzarella sin sal. Con jamón, con orégano, con provenzal y hasta con sabor ahumado. ¿Cuál vas a elegir hoy? Doña Aurora, la receta del sabor. Y ahora, nuevos quesos para picadas. ¡Probalos! La madrugada, la madrugada. La madrugada agropecuaria. La madrugada. Venta de insumos para la producción agropecuaria. Semillas, agroquímicos, fertilizantes y todo lo necesario para que tu campo rinda más y mejor. La madrugada es tecnología, trayectoria, confiabilidad, marcas líderes y entrega a campo rápida. La madrugada, la madrugada. La madrugada agropecuaria. La madrugada, las mejores marcas en un solo lugar. Carnicería Don José Herme de Diego Arcaria, ubicada en Avenida Cardenal Pironio 830. Atendida por su propio dueño, con calidad, cumpliendo normas de higiene sanitarias. Contamos con carnes de producción propia y de productores del partido de 9 de julio. Atendemos todas las tarjetas. También brindamos productos adícolas y mercaderías. Carnicería Don José Herme. En Federación Patronal, Nuestro compromiso con el campo es completo con nuestras líneas de seguros agrícolas. Engranizo, incendios, heladas, planchado, sequía, resiembra, maquinarias agrícolas o transporte de carga. Consultá en Estudios Santiago Falco y recibí descuentos por contratación anticipada y cancelación contra entrega de granos. Federación Patronal, en 9 de julio, Avenida San Martín 2004, teléfono 02317 520 000 02317 520 007. ¡Gracias! 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 Somos KWS, desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque eso es único, ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS. Se desarrolló la UPA 2023 de la regional Aprestinue de Julio Carlos Azcázares. En ese marco la UPA contó con un buen nivel de auspiciantes que acompañaron esta jornada. Uno de ellos fue el IPF Agro del grupo Guasaroni Greco. En ese marco dialogamos con el ingeniero agrónomo Francisco Mesa, quien nos cuenta cómo se preparan para responder a la demanda para la campaña gruesa, pero también cómo se están preparando para todo lo que es fertilización de cultivos de trigos. Los productores agropecuarios, ¿bajaron el nivel de tecnología o lo mantienen? Lo cuenta para Somos Agro Francisco Mesa. Un año más compartiendo esta jornada, la verdad que muy interesante, con disertantes de lujo, en una campaña difícil, pero que, bueno, justamente hoy con estos 25 milímetros que llevamos, todo pinta mejor. Así que, nada, siempre presente y tratando de acompañar. Nosotros notamos que en cuanto al área hubo una reducción en el partido de tal vez de un 40, un 50%, pero a nivel tecnología lo que sí vimos es que el productor que decidió sembrar mantuvo los niveles tecnológicos de los años anteriores en cuanto a fertilización, manejo de malezas, entendiendo que es un cultivo que, a nivel nutrición, cuando uno fertiliza como corresponde, el cultivo te lo devuelve. Nos encontramos en un primer momento con altos niveles de nitrógeno en suelo, que es entendible por, bueno, la poca lluvia que hubo. Hoy eso se está revirtiendo un poco por las precipitaciones que tenemos. Y, bueno, estamos nosotros en pleno proceso hoy de muestreo de suelos para hacer análisis de nitratos. Y estamos pensando ya con algunas aplicaciones ya hechas y estamos, bueno, planeando próximas aplicaciones. Así que, bueno, vemos que el panorama, si continúa climáticamente así, va a haber muy buenas respuestas. ¿Cómo hace el productor para poder hacer uso de estos muestreos de suelo en sus lotes de trigo? Bueno, en el caso nuestro lo que hacemos es, tenemos varias alternativas. Una es la de hacer un muestreo a nivel lote, simple, tomando una muestra compuesta por varios puntos en un lote. Se hace un análisis con un laboratorio y ahí determinamos la cantidad de nitrógeno que tiene disponible el productor en ese momento. En base a eso, después la recomendación técnica nuestra es, dependiendo el potencial al que apunte el cliente, decir, bueno, cuál es la dosis de fertilizante que necesita, hacemos la recomendación técnica y también tenemos el servicio de aplicación, por lo tanto le podemos brindar al productor el servicio integral de análisis, recomendación y fertilización. Después también tenemos la posibilidad de hacer algo más avanzado, que es el proyecto SUMA de YPF, que va con toda la parte de agricultura de precisión, yendo ya a algo más específico por ambiente, con dosis variables. Bueno, es un trabajo que tiene muy buenos resultados, porque a nivel lote uno encuentra los diferentes ambientes que hay en cada lote y tenemos la posibilidad de fertilizar cada uno de esos ambientes según las necesidades que tenga. Así que nada, hay como para producto y servicio para todo tipo de productor. Estamos de maíz, Francisco, bueno, ¿cómo es la perspectiva para esta campaña? Y desde Guasadona y Greco, ¿con qué herramientas se encuentra para los productores? Bueno, nos encontramos con una campaña de maíz que ha sido excelente. Nivel ventas para nosotros fue extraordinario, cumplimos los objetivos ya a esta altura, cumplimos los objetivos que teníamos pensados para el año, así que estamos muy contentos con la venta de maíz. La realidad es que la respuesta de productores que ya habían usado los maíces Illinois y que volvieron a repetir, y un montón de clientes que sabían que nuestros híbridos andaban bien y que se habían enterado tal vez por alguna red o por algún amigo conocido y demás que lo tuvieron sembrado. La verdad que fue una sorpresa porque avanzamos muy bien en la venta. Hoy ya te diría que casi que estamos con muy pocas bolsas pensando en lo que iba a ser y bueno, y con mucha expectativa de llegar al momento de la siembra acompañados con el clima para que, bueno, que se pueda sembrar temprano y que tengamos un excelente cultivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para Movilizar Tu Rinde YPF Agro Te acompaña en cada momento para que todo vuelva a empezar Doña Aurora tiene la receta del sabor y más variedad para vos Mozzarella tradicional y mozzarella sin sal Con jamón, con orégano, con provenzal Y hasta con sabor ahumado ¿Cuál vas a elegir hoy? Doña Aurora, la receta del sabor Y ahora, nuevos quesos para picadas ¡Probalos! La madrugada, la madrugada La madrugada, las mejores marcas en un solo lugar Carnicería Don José Herme De Diego Arcaria Ubicada en la avenida Cardenal Pironio 830 Atendida por su propio dueño Con calidad, cumpliendo normas de higiene sanitarias Contamos con carnes de producción propia Y de productores del partido de 9 de julio Atendemos todas las tarjetas También, brindamos productos adícolas y mercaderías Carnicería Don José Herme En Federación Patronal Nuestro compromiso con el campo Es completo con nuestras líneas de seguros agrícolas Engranizo, incendios, heladas, planchado, sequía, resiembra, maquinarias agrícolas o transporte de carga Consultá en Estudio Santiago Falco Y recibí descuentos por contratación anticipada y cancelación contra entrega de granos Federación Patronal En 9 de julio Avenida San Martín 2004 Teléfono 02317 520 000 02317 520 007 ¡Suscríbete al canal! Somos KWS Desde 1856 Trabajamos juntos Acompañándote Y desarrollando los mejores híbridos para tu campo Porque sos único Ser líder en genética y agronomía También lo es Vos elegís KWS La campaña agrícola 22-23 será una campaña para el olvido Especialmente por lo que ha impacto en los cultivos agrícolas Y en las pasturas para la ganadería Sin embargo Cuando los productores comienzan a hacer los análisis para la campaña 23-24 Se encuentran con algo positivo Que les ha dejado la última campaña Esto lo abordó el ingeniero agrónomo Luis Ventimiglia Quien en una exposición para la semillera Albert En la localidad de Carlos María Nahón Planteó que los niveles de fertilización que han quedado Son más que positivos Dialogamos con Luis Y nos contó y nos brindó estos detalles Hubo efectos negativos que todos los conocemos Que los hemos vivido en carne propia Pero bueno, lamentablemente eso está dentro del bolillero Y a veces ocurren este tipo de situaciones Eso ya pasó Y así como hubo efectos negativos de distinta índole Algunos que repercutió fuertemente en la gran mayoría de los productores Como son las pérdidas de cosecha La menor producción en muchos casos Tanto de trigo, de cebada Los cultivos de invierno Que un poco todavía vivieron expensas de lo que quedaba algo de agua en el suelo Y los que pagaron más El pato, podríamos decir Fue la soja, el maíz Bueno, los cultivos de verano A excepción del girasol Que fue uno de los cultivos que se vio beneficiado Porque realmente vive en ambientes bastante más secos Y tiene un sistema radicular Extremadamente potente Para poder extraer agua de muy profundo Y el otro cultivo Que también se vio beneficiado Este verano Lo único que se vio verde en los campos Eran aquellos que tenían alfalfa Porque son cultivos que están adaptados a esas circunstancias Ahora bien Dentro de lo positivo Que podríamos decir Quedó Es que Bueno Hay una Hubo una tasa de mineralización de los suelos Nunca visto Nunca vista En realidad Esto es a nivel De toda la región pampeana No es el 9 de julio solamente Cuando Yo tengo información Inclusive Tengo hasta información De último momento De algunos lugares del país Con evaluaciones de varios años Y con los datos de nitrógeno, de nitrato Siendo el Digamos Uno de los indicadores más utilizados Porque es Quizás El análisis que más se hace para fertilizar O refertilizar un trigo O un maíz O una cebada En fin Y Los valores son extremadamente altos Yo me asusté Mucho Me asusté En el buen sentido Cuando nosotros Hicimos algunos cuantos análisis De un ensayo de larga duración Que llevamos En la zona de 25 de mayo Y ahí hay muchos tratamientos Y los venimos maestreando Todos los años Y a veces Dos veces por año Si es que Hay un doble cultivo Y ahí tiene un maestreo Muy Muy Este Saustivo Y digamos Con mucha profundidad Vamos En realidad Y en algunos casos Ahí muestré hasta 2 metros de profundidad Pero normalmente Hasta 60 centímetros Y lo que vimos Era una tasa de liberación De nutrientes Como nunca De fósforo Que es orgánico Seguramente En ese caso Pero Principalmente de nitrógeno Y por otro lado Si hay nitrógeno También Va a haber azufre Porque hay una relación De 5 a 2 Más o menos Eso está ajustado También Esto no quiere decir Que no se tenga Que hacer análisis Sino que normalmente Por cada 2 partes Que se liberan De azufre Se liberan 5 de nitrógeno Y tiene un ajuste Del 95% Esas burgas Y bueno Eso es lo Creo yo Positivo Que quedó No quiero decir Que no hay que fertilizar Lo que quiero decir Claramente Con esto Es que Hay algo más Que otros años La pregunta es ¿En dónde Ese algo más? ¿En todos los campos Por igual? ¿Y cuánto Ese algo más? Entonces Lo que hay que hacer Es análisis Que lamentablemente Seguimos muy Muy lejos De la realidad Inclusive De países vecinos Argentina Realiza un análisis En la región pampeana Estoy hablando No vamos a todo el país Un análisis Cada 300 hectáreas Promedio Cuando Brasil Lo hace Uno cada 50 Y Uruguay Todavía más estricto Entonces Tenemos que Tratar de De analizar Para saber Dónde estamos parados Y en base a eso Qué decisión tomamos Muchas veces La gente piensa Que es caro Bueno Extremadamente barando Te doy dos ejemplos Rápidos Uno ¿Cuánto sale un análisis? Un análisis de nitrato Más o menos Vale 3.500 pesos Si vos muestras Hasta 60 centímetros De profundidad Sí Son tres análisis 0,20 20,40 40,60 Que sería lo ideal Porque todo está ajustado En base A esa profundidad Saber la cantidad De nitrógeno Que hay ahí Vos no analizaste Y por ahí vas Y decir Bueno Voy a tirar 150 kilos De urea ¿Sí? Y a lo mejor Hacés el análisis Y este año Te dice que Consciente alcanza Porque por ahí Tenés 150 En el suelo Acumulado O 120 Entonces Vos te estás Estás Invirtiendo 10.000 pesos Que es el costo De los tres análisis Y en vez Y en vez De tirar 150 Tiras 100 kilos Con lo cual Te vas a ahorrar Más o menos 350.000 pesos En esas 50 hectáreas Entonces Me parece Fundamental Poder hacerlo Un análisis De suelo Materia orgánica Fósforo PH Nitrógeno Nitrato Azufre Tomando El equivalente A 50 hectáreas Son 4 kilos De trigo Bien amigos Allí entonces Los conceptos Que dejaba Luis Ventimiglia En materia De fertilización Y la recomendación De análisis De suelo Para Conocer Que nivel De fertilización Tenemos En nuestros Azuelos Nada más Para contarles Dios mediante En 7 días Volvemos a encontrarnos Chao Gracias 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 por ver el video.